He querido poner acá esta frase de Alberto Ortiz Lobo, que es un psiquiatra español, que en su blog escribe en el arte de hacer el mínimo daño en salud mental, dice, no es sencillo navegar en la incertidumbre. Y las distintas teorías sobre los problemas mentales nos proporcionan mapas con los que ubicarnos, siempre de forma provisional, en el laberinto de las emociones humanas, los pensamientos y las conductas, pero no constituyen la verdad. Esto es muy importante porque no es que exista una sola verdad, existen verdades, y más aún en lo que es nuestro quehacer. Bien, hay tres elementos fundamentales en la formación como psicoterapeuta transaccional. Uno que es lo que va a estar referido a la persona del psicoterapeuta como aprendiz, otro va a ser lo referente al marco teórico, y otro que es lo referente a las técnicas a utilizar para lograr los objetivos. Voy a referirme de manera sintética a estas tres áreas. El psicoterapeuta como persona. Obviamente es fundamental que tenga un trabajo psicoterapéutico personal, como ya les hemos venido diciendo a través del, desde el curso 101 y durante los módulos de los 102. Este trabajo personal le va a permitir desarrollar su conciencia de sí mismo y conciencia de los demás. Cuando nosotros vamos teniendo conciencia de nosotros mismos, entonces nos es más fácil establecer ese límite entre lo que nos pertenece y aquello que pertenece a los demás. Y también, obviamente, tener conciencia de los demás, que es otro ser humano, con otra historia, otros aprendizajes, otras figuras significativas, otra cultura, otra religión. Todo lo que eso implica. También es muy importante que conozca sus necesidades, sus creencias más importantes y sus valores personales. Toda persona va a variar en cuanto a sus necesidades personales. Algunos tendrán más necesidad, pues, de recibir caricias, otros tendrán más necesidad de dar caricias. Algunos tendrán una necesidad prioritaria de aprendizajes, de estructurar su tiempo, de programar mejor su tiempo, de desarrollar más sus actividades sociales. Y también en esto van a variar los valores personales. Eso es importante, ser conscientes de nuestros valores personales. Porque van a ser diferentes a los valores que pueda tener una persona, la persona que vamos a atender. También es muy importante que la persona que se está formando como psicoterapeuta gestione sus emociones. Y esté atento a qué tipo de pacientes y de interacciones pueden evocarlas con facilidad, aquellas que le son más difíciles de manejar. ¿Entiendes? Si para mí es más difícil de manejar la cólera, es muy importante que yo esté atento cuando es que algún estímulo que da mi paciente me está generando cólera, me está generando tristeza o me está generando miedo. Entonces, esto también es muy importante. De manera progresiva, también irán conociendo sus recursos, cualidades y limitaciones. Todos los seres humanos tenemos recursos y cualidades. Y también vamos a tener limitaciones. O sea, para algunos, por ejemplo, les será mucho más fácil, pues, utilizar una determinada técnica, determinar un determinado instrumento o varios de los instrumentos. Y otro les será más difícil, pero tendrán preferencias por utilizar alguno de los instrumentos. Y esto está bien, porque así somos los seres humanos. Y es importante que el psicoterapeuta lo tenga en cuenta. Es importante, como ya lo dije antes, tenga un sólido sistema de valores en el que esté caracterizado por una ética profesional. El psicoterapeuta es muy importante que respete al ser humano como ser humano. Que no esté atento a ponerle una etiqueta, sino más bien a entender la historia y a facilitar el cambio que necesite. Ser honesto, o sea, cuando nosotros nos encontramos en una situación de impase en el que vemos que no nos es posible facilitar o movilizar una situación que estemos viviendo. Por ejemplo, puede ocurrir que acaba de fallecer mi mamá y yo estoy muy movilizado por esas emociones propias de un duelo de una persona cercana. Y en ese momento voy a tener un paciente que le está pasando lo mismo. Entonces va a ser muy importante que yo reconozca eso y le planteo honestamente al paciente o al cliente que en ese momento no va a convenir que hagamos la terapia. Y lo pueda derivar a algún colega. No es que yo me tenga que esforzar y hacerlo de todas maneras porque soy psicoterapeuta y tengo que saber, etcétera, etcétera. Otro aspecto muy importante es la confidencialidad. Es decir, que aquello que nuestros pacientes, nuestros clientes nos comentan, nos comparten en su vida más íntima, tiene que ser guardado como secreto. No tiene que ser de ninguna manera comentado o compartido con otras personas porque esa es una falta grave a la ética. La confidencialidad es muy, muy importante en lo que es la psicoterapia. Porque recuerden que la persona busca un espacio donde se sienta confiado, donde se sienta protegido para hablar de las cosas que le son más dolorosas, de las cosas que le han sido más difíciles, de las experiencias más traumáticas. Y necesita sentirse que está contando con una persona que va a tener esa confidencialidad. También es importante tener un concepto realista de justicia, o sea, que es para nosotros justo. Más allá de lo que la sociedad, la cultura pudieran establecer que es justo, nosotros necesitamos tener muy claramente un concepto realista de justicia. Respeto por la condición del paciente, vamos a recibir obviamente pacientes que pertenezcan a distintas culturas, distintas religiones, con distintas orientaciones sexuales. Entonces nosotros necesitamos aprender, fortalecer ese respeto por el otro. Y obviamente que es básico tener un deseo genuino de facilitar opciones al paciente. Cuando no nos sentimos cómodos con una persona, con un cliente, es preferible que seamos muy conscientes y honestos y hagamos la derivación correspondiente. No conviene sentirse obligado a atender a todas las personas si es que no nos sentimos a gusto, no nos sentimos cómodos y genuinamente deseosos que queremos facilitarle que encuentre opciones para hacer el cambio que se propone. En cuanto a los aspectos teóricos, obviamente está referido pues en este caso a la escuela, ¿no? Las bases teóricas requieren poseer una sólida formación teórica del análisis transaccional, es decir, un dominio de los 10 instrumentos. No tiene que ser experto, pero sí por lo menos tener los conceptos básicos, profundizar cada vez más en la teoría, en cada uno de los instrumentos que es este, diríamos, el modelo que nosotros seguimos, que es el modelo creado y desarrollado por Roberto Cortés. Entonces, es el modelo latinoamericano, que es muy importante y que nos facilita la posibilidad de ir teniendo una mayor profundidad en el conocimiento. Es decir, conoce a profundidad el mapa para ubicarse en el territorio. Este mapa le permite saber en dónde está con su paciente, identificar con él cuáles son las dificultades que presenta y hacia dónde quieren ir. Por ejemplo, podemos identificar los mandatos que tiene el paciente, los impulsores o los juegos, el rol que pudiera estar utilizando dentro del triángulo dramático con más facilidad. Entonces, al conocer los instrumentos, estamos conociendo el mapa de dónde nos estamos moviendo. Por qué y para qué es que se comporta como se comporta, qué logra en su entorno, o sea, cómo es que establece esas interacciones con los demás, cómo es que eso afecta a su ecología. Cuando hablo de ecología, hablo de la familia, del entorno cercano a social, del entorno laboral. A eso me refiero, ¿no? Sí. Y luego viene esta lámina, la aplicación de las técnicas. O sea, esto, una cosa es el aspecto teórico y otra cosa vienen a ser las técnicas que nosotros utilizamos para la aplicación y para la consecución del objetivo que está logrando el paciente, que quiere lograr el paciente. Entonces, entre los aspectos a desarrollar una persona que es aprendiz de psicoterapeuta, está la habilidad para lograr empatía. Eso se va a hacer a través tanto de la comunicación verbal como de la comunicación no verbal. Es muy importante que el aprendiz llegue a tener un dominio progresivo de la comunicación lingüística. Por eso es que ustedes recordarán desde el curso 101, nosotros estamos muy atentos a cómo decimos las cosas, qué palabras utilizamos, qué entonaciones damos. Con lo cual el terapeuta empieza a empoderar a su paciente y muchas veces empieza a facilitar para que el paciente tenga, pueda identificar con más claridad cuál es la dificultad, el problema que tiene, qué es lo que va a depender de él. Otro aspecto importante es la agudeza de los sentidos. Como ya les decía antes, requiere de ser un buen observador, o sea, la vista, estar atento a los cambios, a los cambios de postura, a los cambios de, a los parpadeos, a los movimientos de las manos, de los brazos, de las piernas. Entonces, va a entrenarse en reconocer la comunicación no verbal. Por ejemplo, saber escuchar los diversos cambios en la voz, en el volumen, en las entonaciones, cuando hace un silencio, cuando hace una pausa, cuando acentúa más determinadas palabras. Eso se va consiguiendo entonces a través de la sensibilización de nuestros sentidos. También es importante ir desarrollando la habilidad para percibir los mensajes a través del tacto. Desde que recibimos a un paciente o cliente, cuando le estamos dando la mano, ya vamos a estar identificando su nivel de contractura, la temperatura de su piel, el grado de sudoración y otros muchos otros factores. También es importante que el terapeuta sepa cuándo tocar afectivamente o dar una palmada cuando el paciente lo está necesitando. Cuando las palabras sobran y más bien son importantes las conductas, las actitudes. Un aspecto que me parecía muy importante, que fue enseñado mucho por Gilberto Brenson, que nos hablaba en la importancia que tiene para un psicoterapeuta, para alguien que se está formando, es flexibilidad para variar su conducta al intervenir. Es decir, necesita variar su conducta de acuerdo a lo que el paciente o cliente va presentando. Y no seguir sosteniendo, querer invitar al paciente más bien a que se adapte al mapa que el terapeuta tiene, sino a la inversa. Si el paciente está hablando de caricias, por ejemplo, de la forma como se comunica con sus seres queridos de manera en relación a las caricias, nosotros no podemos en ese momento considerar que es más importante que nos hable de su argumento de vida. Sino más bien, danzaremos con él, tendremos la flexibilidad para poder adecuarnos a lo que está ocurriendo en el momento terapéutico. También será muy importante respetar las creencias de ese paciente o de ese cliente. Tener un espíritu altamente creativo. ¿Por qué un espíritu altamente creativo? Es decir, que van a haber situaciones de impase. Y en ese momento el terapeuta necesita tener muy alerta a su niño libre para salir de las situaciones. Por ejemplo, cuando el paciente puede empezar a confrontar al terapeuta, cuando el paciente se siente movilizado por algún descubrimiento que pueda hacer, o la terapia se está bloqueando en algún momento, la interacción se está bloqueando, entonces el terapeuta necesita utilizar su creatividad. Ahí requiere imaginación, ingenio, fantasía, para en algunos casos improvisar algunas salidas que sean poco comunes. Aprender a utilizar las analogías, las metáforas. También es importante modelar conductas. En un principio cuando un cliente o un paciente llega con una serie de dificultades, obviamente no tiene modelos. Y el modelo más importante va a ser el terapeuta. Entonces el terapeuta necesita también modelar. Así como nosotros vamos a ir modelando en esta supervisión algunas actitudes, algunas intervenciones, también el psicoterapeuta necesita aprender a modelar para con su cliente o su paciente. Y hacer un buen uso del humor. Diferenciar lo que es el sarcasmo. Porque en el sarcasmo va a haber escondido una agresión. Una invitación a que el paciente se sienta mal. Que es muy diferente a utilizar el humor. ¡Gracias! ¡Gracias!